¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Pokémon Oro Randomizer. Bueno gente, como ya he traído anteriormente, sabéis que me gustan mucho los modos Randomizer en los juegos. De hecho, hemos traído Resident Evil Remake en modo Randomizer, su segunda entrega de 1998 igual, y Dark Souls. Y me enteré que existía un modo Randomizer para Pokémon y me apeteció mucho probarlo, la verdad. Y lo trajimos en directo. Mola mucho cómo cambia el juego, es decir, en las primeras zonas de hierba ya te salen Pokémon muy diferentes a los que te deberían salir. Está todo randomizado, gente. Tanto los Pokémon salvajes como los estáticos, es decir, donde estaba Sudobudo, pues puede que salga cualquier otra cosa. Un Voltor, un Pidgey, un Rattata, yo qué sé, puede salir cualquier historia. Con los Legendarios pasa algo parecido, solo que los Legendarios solo se intercambian entre ellos. Es decir, donde estaba Lugia puede ser que era este Mewtwo, o yo qué sé, ojo, cualquier otro Pokémon. Los Entrenadores también tienen Pokémon Randoms, es decir, si te sale un Entrenador que es un Cazabichos, por ejemplo, pues no tiene por qué sacarte Pokémon de tipo bicho. O sea, te los puede sacar, pero te puede sacar de tipo agua, de tipo fuego, te puede sacar cualquier historia. Lo mismo pasa con Líderes de Gimnasio y demás historias. Y aparte los objetos también se randomizan, gente. A lo mejor al principio del juego teníamos una poción, pero a la hora de cogerlo puede que sea un Max Revivir o algo similar. Os dejo este primer episodio por aquí. Si lo veis demasiado largo me lo comentáis, gente, y os los puedo traer también por episodios. Pero en este episodio 1 vamos a hacer los primeros pasos, vamos a llegar a la primera ciudad del juego para completar tanto la Torre Bellsprout como el primer Gimnasio. Así que nada, gente, espero que os guste. Ya sabéis que en la descripción os estoy dejando también mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y poco más, Pokémon Oro Randomizer Episodio 1. Espero que os guste. Pues gente, se viene Pokémon Oro Modo Randomizer. Y diréis, ¿coño? ¿Pokémon Randomizer? Sí, señor. Los Pokémon de las zonas cambian. Es decir, donde al principio del juego, por ejemplo, antes no salían Sentrets y cosas de ese estilo, pues ahora te puede salir un Rayquaza tranquilamente. Bueno, un Rayquaza no, porque aquí no está. Pero te puede salir un Lugia, un Ho-Oh, te puede salir alguno de los perros legendarios. Los Pokémon estáticos también cambian. Es decir, donde estaba un legendario lo he cambiado de tal manera que solo se intercambien legendarios con legendarios. Donde antes capturaríamos a Lugia, puede ser que ahora esté Mewtwo, puede ser que esté Mew, puede ser que esté Celebi, puede ser que esté cualquier legendario. Y donde había Pokémon estáticos normal, por ejemplo, en la central eléctrica, sabéis que hay Voltors, os pongo este ejemplo. Pues a lo mejor tú ahora tocas ese Voltor y no es un Voltor, es un Rattata, un Pidgey o su puta madre. Creo que está randomizado también los Pokémon que te sacan los entrenadores y los que te da de iniciales el Profesor Elm. Si no me equivoco, ¿este era Elm? Creo que sí, ¿no? Ahora ya lo dudo. Pero bueno, vamos a ver qué tal se da, vamos a ir dándole calorcito, que la verdad que me apetece un montón. A ver, un segundo. Voy a tocar velocidad del texto, la voy a poner al 3. Y todo esto... Todo esto igual, imagen. Ah, esto me acuerdo que se la cambiaba cuando era más... Cuando era pequeño, cuando los jugaba en la época, tío. Qué bueno. Vamos a dejarle ese, no sé. Me ha molado. Venga, juego nuevo. Vamos a ver qué nos cuenta aquí el Profesor. Oh, 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 oh. ¿Te importaría decirme la hora? Sí, claro. Son las 17. Comor, no me dejas poner las 17. Tengo que ponerlo con 5. Son las 5 del día. Las 5 de la mañana, no. Las 5. 5 en punto, no, pero... No te la voy a poner en punto. Voy a esperar yo aquí 40 minutos a que sean las 6. Ah, vale, ahora me lo dice. Vale, vale, perdón, perdón. Son las 5 y 20 minutos. Sí. Caray, me he quedado dormido. Joder, hijo, pues si te has levantado tarde, sí. Hola, Oak. Hola, perdona por la espera. Bienvenido al mundo de los Pokémon. Na, na, na. Me llamo Oak. No sé qué, no sé cuánta. No te enrolles. Está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. La gente y los Pokémon conviven ayudándose unos con otros. Algunos juegan con los Pokémon. Otros luchan con ellos. Pero aún hay muchas cosas que no sabemos. Quedan muchos misterios por resolver. No sé qué, no sé cuántas. ¿Cómo has dicho que te llamas? Pues mira, yo me llamo para ti. ¿Dónde está? Me llamo... Fernando Corté. Me llamo Recluse, señor. Bueno. ¿Estás preparado? Tu propia historia Pokémon está a punto de empezar. Te divertirás y te enfrentarás a duros desafíos. Te espero un mundo de sueños y aventuras con Pokémon. Vamos, nos vemos. Venga, sí. No te enrolles ya, tío. Que eres muy pesado. Recluse encendió el PC. A ver. Ah, no hay objetos aquí. Me creía que había objetos. No sé por qué. Aos para abajo. Bueno. Espérate que nos va a contar la charla. Nuestro vecino... ¿Ves cómo era él? Te estaba buscando. Dijo que quería que le hicieras un favor. Casi se me olvida. Ya han traído tu Pokégear del taller. Aquí tienes. Recluse recibió Pokégear. Vale. Es básico si quieres ser un buen entrenador. Falta el día de la semana. No olvides ponerlo. ¿Qué día es hoy? Hoy estamos a jueves. Sí. ¿Horario de verano? Sí. Correcto. Sí. Todo. Sí. ¿Sabes cómo usar el teléfono? Sí. Jugué mucho cuando era más chiquitito. No te rayes. No te rayes. Señorita. Señora. Oh. Hola, señor. Dicen que el profesor no ha descubierto nuevos Pokémon. A ver. Vamos a visitarle. Luego hablamos con la gente. Por si acaso. Es que no me acuerdo bien quién te da algo y quién no. Hola. Profesor Elm. ¿Qué tal? Siempre está descubriendo cosas nuevas, presumiendo de ella. Acabo de recibir un email suyo diciendo que esta vez va en serio. Me intriga, pero estamos ocupados estudiando los Pokémon. Podría así tagar por nosotros. Te daré un Pokémon para que te acompañe. Todos son Pokémon raros que acabamos de encontrar. Venga. Elige uno. Vamos a ver. Tenemos. Gasly. Hostia. Gasly. Chicorita dice. No, no quiero a Gasly de momento. A ver. Tenemos a Macho. Hostia, un Macho, tío. Totodile dice. No, Totodile no. De momento. Y por último tenemos a Totodile. Tenemos a Totodile. ¿Quieres a Sindacuil? Dice. No. No lo quiero. No sé cuál coger, la verdad. Votación, gente. ¿Cuál cogemos? Gasly, Macho o Totodile. Yo Pokémon de lucha y de fantasma no llevo nunca, eh. También debo decir. Yo suelo llevar agua, fuego, roca, eléctrico, psíquico, agua, fuego, roca, eléctrico y un volador para el tema de vuelo. Que luego es importante. Así que votar si queréis, gente. ¿Cuál preferís? Gasly, Macho o Totodile. Lo dejo a vuestra elección. Pues, gente. Creo que voy a coger... Estoy entre Gasly o Macho. Pero el problema es que Totodile es de agua, tío. No me gustan mucho los tres iniciales, eh. Que han puesto aquí. Lo echamos a suertes. Pinto, pinto, gorgorito. ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera. Pim, pom, fuera. Totodile. Pues venga, nos llevamos a Totodile. Yo qué sé. No sé, igual hay alguno por ahí que pensará. Pero gilipollas. Coge a Macho o a Gasly o no sé qué. Yo cojo a Totodile. Por lo menos ya tenemos Pokémon de tipo agua, gente. De momento, eh. Que igual lo dejo en el... Igual lo guardo y no lo vuelvo a usar. Porque también me gustaría Pokémon no los típicos que coge todo el mundo. Yo qué sé, cositas diferentes. Oh, hola. Toma esto por las molestias. Recibió poción. Meh. Podrías haberme dado unas Pokéball ya que estamos. Bueno, pues vamos para acá a ver lo que nos sale ya de primeras. A ver lo que hay por estas hiervecicas. A ver si hay algo interesante para tenerlo en cuenta. Un Baby. Hostia, la primera vez que veo un Pokémon Baby salvaje, tío. Qué cojones. También tengo como objetivo, por lo menos intentarlo, hacerla a Pokédes. Es completa. O todo lo que pueda de la Pokédex. Así que bueno, iremos capturando cositas. Otro Igli-Buff. Vale, que sí. Vamos, Totodile. Como le dice Ash en la tercera película. Le dice Totodile. Totodile, pistola de agua. A vos no me jodas, Totodile, tío. Suena raro y todo, eh. Anda, mira. Primero objeto. Vaya, por Dios. ¿Quién será? Un Hopi. Este sería buen Pokémon de planta, pero no creo que coja Pokémon de planta, la verdad. A no ser que Junplus pueda aprender vuelo. Si Junplus puede aprender vuelo, igual sí que lo cojo, eh. Bonguri verde. ¿Qué era un Bonguri? Yo qué sé. A ver. ¿Qué coño era un Bonguri? Espérate. Eh, mochila. Bonguri. Un Bonguri verde. Dar. Va equipado con la valla. ¿Cambiar objeto? No. No sé lo que eran los Bonguris. No me acuerdo. La verdad. Son random también, eh. Aviso. Los objetos son random también. Para hacer Pokébola, Recluse. Ah, perfecto, señor Fandom. No me acordaba. Para que veas la mente, macho. La tengo ya perdida, tío. Señor, ¿usted qué se cuenta? Quería descansar un poco. Ah, guardé la partida. Vale, muy bien. Ya la guardaré. No te preocupes. No te rayes, señor. ¿Esto qué es? Ah, sí, una valla. Octubio, valla. Vale, las vallas tal cual. O venga. ¡Anda! Aterriza como puedas dos y medio. ¿Qué es? Otro Hopip. No sé si Junpluf aprende vuelo. Si alguien lo sabe, gente. ¿Os lo queréis decir? Si Junpluf aprende vuelo, nos llevamos un Hopip. Como Pokémon volador planta. Porque sé que Junpluf es volador planta, pero no sé si lo aprende. Hola, señor. Estoy seguro. Está bien. Todo el mundo es novato alguna vez. Si quieres, te puedo enseñar algo. No, no quiero que me enseñes nada. Al adiós, señor. No me cuentes tu vida, ni tu historia, ni nada. ¿A dónde me ha dicho este que tengo que ir? Ya no me acuerdo. Ya de dónde tengo que ir. Profesor. Hola. ¿Quieres saber lo bueno que eres como entrenador? Pues vete a los gimnasios de Yoto y gana muchas medallas. Pues muy bien. Me ha contado de todo el señor, eh. Se ha quedado a gusto, macho. Qué fuerte. ¡Hala! Qué casa más llena, eh. Flipad. Ah, bueno. No sé si tenía que venir a esta ciudad. Creo que sí, ¿no? Luchando los Pokémon ganan experiencias... ¡Eta la mierda! No me cuentes tu vida. Pues no sé... No sé dónde tengo que ir. La verdad que no me acuerdo. Supongo que hay que avanzar por aquí o algo. Me ha pedido un... Un favor el profesor... Cabeza. El profesor cabeza. ¡Eh! Espérate. ¿Y en esta casa que me la paso, coño? Mira, una valla. Dámela. Por si acaso. ¡Hala! Gracias. Vale. A ver. ¿Tú qué te cuentas? Pues otra valla. Venga, va. Muchas gracias, señor. Que sí, que no me cuentes tu vida. Adiós. Vamos a ver. ¿Qué saldrá aquí? A ver qué sale. ¿Algo interesante? Un Weedle. Por cierto, los Sinis... No están subida la probabilidad ni nada. O sea, los Sinis... No creo que nos encontremos ninguno salvo al guiar a dos rojos que cambiará también. Estos están ahí matándose. Déjalos. ¿Quién soy yo para meterme en medio? Otro combatito. A ver. ¿Quién es? Sui Noob, tío. Este es tierra-hielo. Se le puede aprender terremoto, rayo-hielo... Algunos ataques así... Importantes. Pichu. ¿Qué cojones? A ver. Hay un Pichu, tío. Lo que pasa es que un Pikachu como Pokémon eléctrico es como muy típico. Me gustaría otro. Algún otro. No sé cuál, pero otro. Ya veremos a ver lo que nos va saliendo. Hola, debe de ser Reclú. El profesor Eln dijo que vendrías. Esto es lo que quiero. Que examine el profesor. Reclú recibió huevo misterioso. Ah, es verdad. Conozco una pareja que tiene una guardería Pokémon. Ellos me dieron ese huevo. Como intrigado, le mandé una carta al profesor Eln. Es máxima autoridad de la evolución de los Pokémon. Hasta el profesor Eln lo reconoce. Si tengo razón, el profesor Eln lo sabrá. Viene Oak. Así que tú eres Reclú. Yo soy Oak, un científico Pokémon. No me digas. Estaba visitando a mi viejo amigo el señor Pokémon. Y como me digan... No sé qué, no sé cuánta... Que no me cuentes. Que sí, que esto ya... Esto y esto ya lo tenemos todos muy aprendido. Esto ya no lo sabemos. Ah, me daba Pokédes. Pues venga. Dámela, dámela. Sí, sí. Que sí. Oh, lo que charla, tío. ¡Hala, Dios! A ver. Pues me lo cura. ¿Para qué coño me lo cura? ¿Tienes algo por aquí que te pueda robar, señor? No, pues hala, Dios. Hay que ir a... Espérate, que me llaman. ¿Sí? Qué desastre. Es terrible. ¿Qué hacer? Oh, no, no sé qué. No sé cuánta. Vuelve para aquí. Tal, Pascual. Ah, ya sé lo que ha pasado. Que ha llegado el rival y... Bueno, la hemos liado. Creo que se ha llevado a Gasly. Creo que se ha llevado a Gasly el rival. ¡Hostias! Y Totodile que tiene, arañazo. Voy a perder el combate. Porque no le va a afectar. ¡Un Pidgey! ¡Qué cojones! Adelante, Totodile. A ver qué ataques tienes, Totodile, arañazo. Tiene arañazo, tío. Hostia, debería hacerle que aprenda pistola agua, porque si no el rival me va a reventar. No sé a qué nivel aprende pistola agua, la verdad. No tengo ni idea. Venga, va, reviéntalo. Placaje. ¡Ay, los placajes! ¡Muere! Adiós, Pidgey. Que la fuerza te acompañe y tal. Vale. Ahí, 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 ahí. Que vaya subiendo. Otro combate. Otro Pidgey. A ver. Nivel 4 también. Voy a darle una hostia y me tomo una valla. ¡Oh, bien! O se la toma solo. Se la debería tomar solo, ¿no? Sí. Bien. Bien, Totodile, bien. Se me ha pegado lo de Totodile por la película, macho. Se me ha pegado lo de Totodile. ¡Toma! ¡Toma! Placaje. Cago en... Venga, va. Mátalo. Ahí. Muy bien. Nivel 6. Gracias. No sé a qué nivel aprenderá pistola agua, tío. La necesito que la aprenda. Necesito que la aprenda. Vale. Vamos para abajo, a ver. No puedo comprar, ¿no? Creo que no tengo para comprar. A ver. Un segundo. Hola. Quiero comprar, eh... Pokéball. No vende Pokéball. Sí tengo para comprar, pero no vende Pokéball este señor. Pues que te den. Adiós. A ver. ¡Oh! ¡Mierda! 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 Creo que tiene a Ghastly, eh... O no. Tiene a Machop. El que he cogido yo supuestamente era el que he cogido yo supuestamente era Cyndaquil. Tec igual me mata, ¿eh? ¡Hostia! Me pega a los críticos ahí que me revientan, tío. ¡Venga, va! Pues menos mal que no era un Ghastly. Nada que ver, macho. O sea, no tienen relación los que hay en el laboratorio con lo que se coge el rival. ¡Ojo! ¡Muere! ¡Hala! ¡Adiós! Siempre decíamos muere cuando realmente no es que muriesen, es que se debilitaban. ¡Qué brutos! Totodile ha aprendido furia. Ah, pues muy bien. ¿Furia? Eso no estaba randomizado que yo sepa, ¿no? ¡Adiós! ¡Vete a cagar! ¡Pesao! Aquí siguiendo las músicas y las cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a ver. No sé si ahora me daban... ¿Me daban Pokeballs? Ahora creo que sí. Hay un Pokémon de tipo roca que me haría mucha ilusión. Larvitar. Ojalá me encontrara un Larvitar, tío. Me haría mucha ilusión. Que sí, que yo me he enfrentado a él, coño. Se va a llamar... Lo vamos a llamar... Espérate, espérate. Lo vamos a llamar... Estoy pensando, ¿eh? ¿Cómo lo llamamos a este señor? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Decidme un nombre. Un nombre de algún juego que... Algún personaje que me haya puesto muchas pegas. O me haya dado muchos problemas o lo que sea. Que vosotros sepáis. ¡Ashley! Espérate. ¿Te vas a llamar Ashley? ¿Sí? Ya está. No hay nada más que votar, gente. ¡Ashley! ¡Hecho! ¡Hala! ¡Hala, Ashley! ¡Ay, de verdad! Toma el huevo, profesor. Me lo podías dar a ver qué sale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Llevármelo y tal. Lo que cascane, ¿eh? Flipa. No sé qué, no sé cuánta. Ciudad Malva. Es el gimnasio de no sé quién. Vale, que sí. ¿Me das Poké Ball, señor? Usa esto para llenar tu Poké. ¡Bien! ¡Me da una! ¡Qué buitre! ¿Una Poké Ball me das? Pues, ¿qué hago yo con eso? Ha dicho que hable con la madre, ¿no? Espérate. Vamos a ver qué se cuenta. ¡Hola! Ese Pokémon es estupendo. No lo has sacado, así que te marcha de aventura. Pues cuenta con mi ayuda. Pero, ¿cómo podría ayudarte? Ya sé, cuidaré de tu dinero. Necesitas dinero, te guardo. No, no me guardes nada. Ya lo guardo yo, tranquila. ¡Ah! Adelante. Venga, adiós. Tanta charla, ni tanta hostia, coño. Le falta este Poké... Bueno, luego está la bici, es verdad. Luego cogeremos la bici. ¡Oh! ¡Hola! Te he visto un par de veces. ¿Cuántos Pokémon has atrapado? ¿Quieres que te enseñe a atrapar? ¡No! Muchas gracias. Quizás para el Pokémon tendrás que caminar mucho. Vale, que sí. Que te vayas a la playa. Adiós, señor. ¿Algo diferente para mí? Pidgey. No sé qué Pokémon tener de volador, ¿eh? Estoy pensativo, la verdad. No sé si un Pidgey, aunque lo veo tan básico. No sé si un Pidgey o qué. Ahí va, que por aquí no puedo subir. ¡Joder! Cago la leche. Por aquí. Un Larvitar. Mira, un Larvitar. ¡Pam! Un Spinarak. ¡Hostia! Que me creía que era Shiny, chaval. ¡Hala! ¡Qué rayada! Es verdad que aquí se veía como azul. Cuando es verde. El Shiny es azul. Me he rayado, tío. Digo, ¡hala! ¡Qué cojones! Me he rayado por un momento, ¿eh? Oye, ¿esta casa qué coño es? A ver, ¿he entrado antes? Ah, esto es para cruzar. O sí he cruzado por aquí. Sí he cruzado, ¿no? Estoy gilipollas, tío. Se me va la olla. ¡Un Smirgel! ¡What the fuck! Vale, pues ya sabemos dónde hay Smirgel. ¿Qué cojones? No, aquí no puedes hacer nada. No he entrado, no. Ya sabía, ya decía yo. Digo, ¡qué coño! A ver, ¿qué más? ¡Un Magnemite! Lo que pasa es que aquí ya ganó el tipo acero. Creo que sí. Es que no quiero que sea tipo acero. Quiero que sea eléctrico y punto. Vale, aquí tenemos Magnemite y Smirgel. Vamos a ver qué más sale. Un segundo, ¿eh? Vamos a hacer un par de combaticos más. A ver. Por si acaso. Otro Smirgel. Nada. No lo quiero. Un Smirgel aquí, tío. Qué fuerte. Adiós. Smirgel. Tengo las Pokeballs ahora mismo muy justitas. Las quiero gastar a ser posible en alguno que quiera para mi equipo. Otro Smirgel. Otro Smirgel. O sea, Magnemite y Smirgel es lo único que sale aquí, por lo que estoy viendo. A ver. Uno más, venga. Un combatito más. Magnemite. Magnemite y Smirgel. Es lo que sale aquí. Sí. Pues nada. Nos vamos, gente. Nos vamos de aquí. A ver si en otras rutas nos sale, yo que sé, alguno interesante. De fuego, de eléctrico. De fuego un Ponita no le diría que no, ¿eh? Uf. Un Ponita, tío. El buen Ponita. Me gustaría mucho, tío. A ver si me sale algo diferente en estas. Vamos a comprobarlo. Iglybooth. Nada, nada. Ya vendremos a por él. Cuando ya pueda comprar Pokéballs y cosas, venimos aquí y capturamos los que sean. De momento, quiero priorizar Pokéballs que vaya a llevar en mi equipo. Hola, señor. A ver aquí en la tienda si ahora me vende Pokéballs este señor. Hola. ¿Vendes Pokéballs ahora? Sí. Voy a comprarle unas seis. Más o menos. Voy a comprarle un par de pociones, por si acaso. Y ya. Ya, ya. No me cuentes tu vida. Déjame en paz. Podría capturar alguno ya, pero... Pero de momento no. De momento nos vamos. Repito que tengo también el objetivo de capturar los que pueda. Mira, los máximos posibles. Iglybooth. Nada, que le den. A ver. No me interesa. No me interesa, Iglybooth. Coño. Quiero algo guay. Algo potente. Algo interesante. Algo eléctrico. Algo de fuego. Un ponita. Oh, me gustaría mucho llevar un ponita. Mira, Pichu. Es que un Pichu no quiero, tío. Un Pichu no quiero. Me niego. Me niego a llevar un Pikachu como Pokémon eléctrico. Lo siento. Me gusta mucho Pikachu, eh. Pero me niego. Hay muchos Pokémon para elegir. Vale, por aquí nada. Porque eso está cortado. Que aquí es donde el señor este me dio el huevo. Ah, ya sé por dónde es. Ya me ha acordado, ya me ha acordado. Ya me ha acordado. Otro Pichu. Si fuese Shiny, pues lo pillo. Pero así normal, no. Vamos. Lo pillaré para la Pokédex, pero de momento no. A ver. Ay, qué susto. Acabo de perder y estoy buscando más Pokémon. Espera, parece débil. Venga, luchemos. Pues venga. Si te pones así... Vamos a luchar. A ver qué tienes. Envió a Nidoran Macho. Ah, este creo que no está randomizado, eh. Este creo que tiene el mismo Pokémon que tenía originalmente. Vale. Ay, qué daño. Me has matado, eh. Me ha bajado la defensa, fíjate. Qué miedo. Me da un miedo... Oh, mira, encima falla. Ja, ja, ja. Toma, cómete eso. Adiós, Nidoran. Nidoran me mola mucho también. Lo que pasa es que como Pokémon de tierra... Meh. Prefiero otro. Un Raihorn es mi Pokémon favorito. Pero voy a intentar hacerme con un Larvitar, macho. Ah, otro que pelea. Pues venga. Si te voy a poner así... Pijachu. A ver, ¿tú qué tienes? Spearow. Vale. ¿Un Spearow tenía este originalmente? No me acuerdo, la verdad. Hace tantos años que me lo pasé, tío. ¡Hostia! De nivel 2, claro. A ver. ¡Ay! Qué daño me has hecho. Toma, cómete un arañazo. Anda, majo. Adiós. Muy bien, muy bien. Totodile ganó 24 puntos. Envió a Spearow. ¿Otro? Venga. Este de nivel 4, ¿eh? Este me va a dar más experiencia buena, buena. Los efectos de la época, ¿eh? Es que espectacular, tío. Me gustan mucho. O sea, me trae una de recuerdos todos estos juegos, tío. ¡Ay! Que me ha pegado un picotazo. ¡Qué daño me ha hecho, tío! Joder, cuidado. Que me va a matar. De repente vuelve a gruñir este señor. El pajarito. Picaplor. Toma. ¡A la dios! Que la fuerza te acompañe, Spearow. ¡Ish! Tin, tirín, tin, tirín, tin, tirín, tin, tirín. ¡A la dios! Que la fuerza te acompañe, señor. ¡Oh! Dios mío. ¿Qué sale aquí? ¡Otro Iglivar! ¡Venga! Oh, estoy cansado de los Iglivabs, ¿eh? Adiós. Me voy. Gracias. ¿Esta señora no pelea? ¡Uy, coño! ¡Joder! Kakuna. Un Larvitar, tío. Dame un Larvitar. ¡Coño! Joder, estaría guapísimo un Larvitar. ¿Señora? No soy una entrenadora, pero si miras a uno de los ojos, prepárate a luchar. ¡Ah! Me creas que me iba a retar ella. Este sí me reta. He encontrado un entrenador en lugar de un Pokémon bicho. O sea, este debería sacar Pokémon de tipo bicho. A ver qué saca. A ver si es verdad. Cazabichos envió a Magikar. Sí que está randomizado. ¡Sí! ¡Ay, que me descojono! Magikar con salpicadura. Mira, el pato Magikar. ¡Joder! ¡Qué Pokémon más inútil, macho! Y en lo que evoluciona, eh. ¡Qué flipa! Igualito, tío. Vale. ¿Qué vas a sacar? Caterpie. Esto sí es un bicho, sí. A ver. Agrañémosle la cara al Caterpie. Venga. Placaje. ¿Cuánto me va a quitar? ¿Uno? ¡Ay, qué daño! Me ha reventado, eh. ¡Ojo! ¡Hala, adiós! Muy bien. Muy bien, el 9. No aprendes. No aprendes. Quiero que aprenda pistola agua, macho. ¡Coño! Se ha hecho de noche en el juego ya. ¡Anda! Ahora los Pokémon han cambiado. ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! Espérate. Ahora creo que hay otros, ¿no? Ah, no. Es lo mismo. Un Swinub, tío. Pero es que no... ¡Meh! No me dice nada un Swinub. No sé. Nunca ha sido de llevar Pokémon de hielo. La verdad. ¡No! ¡Ah, es verdad! ¡No cambian! ¡Sí, es verdad, señor Fando! Que dejamos el Randomizer para que no cambien por la noche. Es verdad. Es verdad, es verdad. Nada, nada. Pues nos vamos, nos vamos. No he dicho nada, no he dicho nada. ¡Vámonos, vámonos! Directamente y de una. Aquí saldrá algo diferente. Bueno, si hay que pisar igual. A ver... Un Zubat. ¡Bua! Paso, paso. ¡Aparta! ¡Aparta, Drácula! Adiós, adiós. Algo interesante, hombre. A ver... Si sale otra cosa que no sea un Zubat. Tío. Vale. Otro Zubat. ¡Más! A ver... Vamos a ver. Una más, una más. Tiene que salir algo diferente a un Zubat. No me jodas, tío. A ver... Pues no. Zubat tras Zubat tras Zubat. Nada, nada. Paso total. Adiós. Aquí estaba Zubat ya, ¿verdad? Hostia, Zubat, poca broma, ¿eh? Es potente. Es un murcielaguito potente, macho. ¡Snoobull! Bueno... Al adiós. No me interesa, la verdad. No me interesa Snobull. ¿Y esto qué es? Encontró Max Revivir. Potente, potente. Sí, señor. ¿Y por aquí qué hay? Vaya amarga. Vale. Esto creo que era para la parálisis o algo de eso. Si no me equivoco, ¿eh? Y aquí tenemos otro objeto. ¡Anda! ¡Qué puntería! He atrapado un montón de Pokémon. Luchemos. Pues venga. Vamos a luchar. Si te va a poner así... Otro cazabichos. Otro dominguero de estos. Envió a Whopper. Vale. Nivel 2. Bien. Venga. Pues vamos a reventar a Whopper. Whopper me gusta mucho como Pokémon. Sobre todo su evolución. Porque es tipo agua-tierra. Y la electricidad no le hace nada. O sea, flipa. Está chetadísimo Quagsire. Pero ya tenemos a Totodile. De momento... Llevamos a Totodile y se acabó. ¿Qué más? Zunkern. Hostia, con este tengo las de perder, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vale, pues no. No he tenido las de perder, ¿no? Venga, más. Metapod. Pues vale. ¿Qué tendrá? ¿Cómo era el ataque este? Fortaleza, eso, coño. No me salía. Fortaleza lo único que tiene, Metapod. Al adiós. Metapod. Ni tanta fortaleza, ni tanta hostia. Vale. Y como último, ¿qué vas a tener? Caterpie. Caterpie nivel 2. Pues a tomar por culo Caterpie. ¡Uy! Venga, uno de vida. ¡Au! ¡Qué daño! ¡Muere! Adiós Caterpie, que la fuerza te acompaña y tal. Conseguiré un Larvitar prontito. Joder. Cómo me molaría, macho. Un Larvitar prontito, por favor. Eter. Vale. Viene bien, por si acaso. Vamos a ver. ¿Y por aquí hay algo? ¿Hola? Ah, por aquí se va la ciudad malva. Sí. Espera. ¿Sale algo más o no sale nada más? ¿Qué coño? What the fuck. Snubbull. ¡Bah! A ver, Snubbull. ¿Te vas a ir a cagar? Venga, vete a cagar, anda. Hazme el favor, vete a cagar. Espérate. Ahí ha parecido haber una cueva aquí, ¿no? Sí, hay una cueva aquí. ¿Y esta cueva? A ver. ¡Ah! Necesito destello, es verdad. Hasta que no tenga destello, me como los mocos. Pues habrá que ir a la primera ciudad. No nos queda más remedio. ¡Sentred! ¡Coño! ¡Un Sentred por aquí! ¡Ay, qué mono! ¡Adiós! ¡Adiós, Sentred! A ver, espérate. Algo más. A ver qué sale. ¡Otro Sentred! ¡Pasando, pasando! ¡Nah! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Adiós! Vamos a ver. ¿Y esta señorita? ¡Hola! ¡Pues muy bien! ¡Vale! ¿Esto es ciudad malva? Supongo que sí, ¿no? ¡Pues tienes toda la razón, señorita! ¡Hola! No sé para qué le he curado, pero bueno, por los ataques más que nada. ¡Adiós! ¡Enfermera Joy! ¡Hola! Quería hacer daño a los Pokémon. No sé qué. ¡Ah! Está contando los eventos de rojo, creo. ¿Y tú, señor? Pues muy bien. Vamos a ver. ¡Hostia! Este era el juego del temido Mil-Tank, tío. Es verdad. ¿Hola? Pues muy bien. ¿Y tú? ¿Tienes un Bellsprout? ¿Quieres cambiarlo por mi Dewgon? No tengo un Bellsprout, majo. No tengo un Bellsprout. Cuando lo tenga, ya vendré a cambiarte ese... Dewgon. Ya veremos lo que es. Por ahí está... Está cerrado. ¿Hola? Ah, esto es... La clase, ¿no? Sí. Captura Pokémon usando Pokéball. No quiero seguir leyendo. ¡Ah! Me cuentes mierda ya. Me cuentan aquí las historias que ya se sabe todo el mundo. ¡Ay! ¿Qué hace? No quiere pasar, coño. El gimnasio, tío. ¡Hola! Heredó el gimnasio de su padre y ha hecho un gran trabajo. Me alegro. ¿Qué quieres que te diga? ¡Hola! He visto un árbol que se mueve. Ese es Sudogudo. Ese es Sudogudo, macho. ¡Hola! ¿En serio? ¿Qué le ponen nombres de comida a los Pokémon? O sea, ese pájaro que se llama Almóndiga. Ah, se llama Fresita. ¡Vale! Se llama Almóndiga. ¡Ay! Se me va la olla, tío. ¡Ay! De verdad. Soy Josué. Te carga las... Piedra dura. Esto es para que no evolucionen, creo. ¡Ah, no! Para los de tipo roca. Es verdad. Es verdad. Perdón, perdón. Mira a Sudogudo. Mírale cómo se menea. Voy a hacerle corte. Pero no pude. Soy un fracaso. ¡Oh! Pobrecito. Venga, hasta luego, ¿eh? Me estoy yendo del gimnasio y diréis... ¡Coño! ¿Dónde vas? ¿Dónde cojones vas? Tranquilos. ¿Esto qué? Esto no es un gimnasio. ¡Oh! Esto es lo de los Unows, tío. Esto es lo de los Unows, creo. A ver. Esto se puede completar. Esto es fácil. Mira. Pam, 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 pam. O es un fósil. No me acuerdo. Sinceramente. Este creo que va ahí. Entonces. Este otro. Creo que va aquí. Sí. Entonces. Este otro. Creo que va. Eh. Pues ahí, creo. Eh. No sé qué. A ver. Este va ahí. Este va ahí. Easy peasy de resolver esto, ¿no? Esto va ahí. Esto ahí. Qué puzzle más sencillo, tío. Esto ahí. Esto va ahí. 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 Y por último. Ahí. Toma. Hecho a la primera. Qué chungo el puzzle este, ¿eh? Flipar. Oh, oh. Me voy para abajo. ¡Ah! Y aquí no va a haber un Ous. Siento una rara presencia. Esto estará randomizado también, supongo yo. No sé dónde coño estoy yendo, la verdad. Oh. Ah, pues sí que hay un Ous. Qué raro. Y yo recordaba que el primer un Ous que me salió a mí fue la G. Yo por eso lo identifico como el un Ous original. Porque es el primero que me salió a mí, la G, macho. Esto no sé si... Realmente nunca lo llegué a averiguar. Si esto tenía algún secreto o algo, no sé. Nunca lo llegué a averiguar, la verdad. Un Ous de momento, pues como que no, la verdad. Uf, tú imagínate. Ponte a capturar un Ous ahora. No sé si habrá otra escalera por aquí o me tendría que haber metido por esa. No, me tengo que meter por esa. No hay más entradas. No. Pues nada. Vamos a ver. Antes de irme... ¡Uy! A un pasito, ¿eh? La A. Pues muy bien. Me alegro, ¿eh? Vale, que sí. Adiós. Ya vendremos a por un Ous y a por cosas. No nos metamos... What the fuck, ¿dónde estoy? ¿Dónde coño estoy? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo, que me he perdido! Señora. Por favor. ¿Cómo me hacéis esto? ¿Y ahora qué? ¿Aquí qué hay? ¿Hola? Ah, y el señor es de estos. Oh, vale. ¿Y tú? Ah, la vete a cagar. Anda que me deis una recompensa. Coño, que os he abierto la entrada a la cueva de los Unows. ¿Esto es el mismo lado? Sí, ¿no? Por aquí he venido. Vale, 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 vale. Bien, al final me he encontrado. Espérate, voy a ver si... Voy a ver qué tiene el líder del gimnasio. Antes de nada. Vamos a ver qué tiene. Temazo, ¿eh? Oh. Bueno, espérate, que hay varios. Vamos a guardar. Vale. Por si acaso, más que nada... Vale, que sí. Rayclu guardo el juego. Muy bien. Oh. Hola. ¿Qué tal? ¿Tú qué tienes de Pokémon y eso? ¿De qué tipos? A ver si me interesa. Hombre, si son de piedra me va a joder. Porque yo tengo uno de agua sin ataques de agua. Un Hopi. Tengo las de perder, ¿eh? Tengo las de perder muy fuertes, además. Bueno. Venga, va. Crítico. Nah. Síntesis. Se cura. Pero qué desgraciado. Ah, y ahora es más rápido que yo, de repente. Porque sí. Porque le apetece a él. Muere. Ah, qué duro, tío. Otra vez. Pues si vamos a estar así todo el combate, lo llevamos mal, ¿eh? Vale. Le debería pegar un crítico, coño. ¡Otra vez! ¿Hasta que uno de los dos se quede sin PP de estos o qué? Es que le quito y se cura. Bien. Por lo menos. Empezó el combate siendo más rápido, ¿yo? Es que no lo entiendo. Por el látigo que me ha hecho. Ah, ahora soy más rápido otra vez. Ah, le quedaba un golpe, tío. Se ha tenido que curar, oye. Si no, no era feliz el chaval. No tiene ataques, yo creo, ¿eh? O sea, él no me puede hacer daño a mí. ¡Hala, muere! Adiós. Muy bien, muy bien. Nivel 10. Guay. ¡Uy! Casi nivel 11, tío. ¡Hala, ornitólogo! Ornitólogo y me saca un Hopi. Es que manda cojones. Venga, hasta luego, ¿eh? ¡Hola! ¿Tú qué vas a tener para mí? Para mi cuerpo. Cuéntamelo. A ver. Otro ornitólogo. ¿Que vas a tener el qué? Togepi. ¿Qué coño? Tiene un Togepi. Hola, Togepi. Me llamo Totodile. Y te voy a partir la madre. ¡Venga! ¡Vete a la mierda, tío! Ah, no me ha quitado mucho. Justo hace metrónomo y me hace impactrueno. ¡Vete a cagar! ¿Qué cojones me estás contando? ¡Qué fuerte! Si lo que no me pase a mí... Encanto. ¡No! Ah, vale. Me creía que lo iba a dejar de esto. Que se queda como enamorado y no ataca. ¡Buah! Otra vez. ¡Venga, hombre! ¡Venga! Se acabó Togepi. Otro nivel más. ¡Bien! A ver. ¡Hut, hut! Bueno. Ya caerá. Es más... Soy más rápido yo que él. ¡Hostia! ¡Qué duro, tío! ¿Le he puesto vallar? Yo creo que no. ¡Hadle un crítico, coño! Antes los hacía que daba gusto. Ahora no quiere hacerlos. Tengo pociones, así que no me preocupa. No me preocupa. Ahora os leo, gente. Cuando acabe el combatito... Os leo. Vamos a meterle un ataque más y nos curamos. Mochila. De Pocholo. ¡Hala, cúrate! Muy bien. Me da otro placaje, pero no pasa nada. No hay mayor problema. Se va a morir ya, si es que me da igual. Ya no me curo. ¡Hala! Golpe crítico. A tomar por culo. Ornitólogo de su prima la vasca ha perdido. Pues adiós. Y aquí está el líder. A ver qué tiene. ¡Hola! A ver qué tienes. Soy Pegaso. No sé qué, no sé cuánta. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! No me cuentes, no me cuentes. ¿Tiene Pokémon pájaro? Se supone. Veremos. Dos Pokémon. Pichi. Ah, mira, pues el primero sí que ha sido un Pokémon pájaro. ¡Vamos, Totodile! A darle calor. Toma. Hace un placaje, qué bueno. Te hago otro arañazo. Ahí. Uno más y yo creo que está destruido, ¿eh? Venga, venga. Lo que no sé es si Furia me quita daño a mí o no. ¡Oh, no, tío! No tengo las de perder, ¿eh? Como tenga impacto trueno... ¡Hijo de puta! Tiene que tener un Mandemite, tío. Es que de verdad... Bueno. Por lo menos ya sabemos lo que tiene. Voy a ir para la parte de arriba... A ver qué sale por ahí. Antes de volver a enfrentarme a él. Si no llega a tener un Mandemite ya me hubiese hecho el gimnasio, ¿eh? Pero segurísimo. Ahí está la Torre Bellsprout. Lo que no sé es si aquí había combates o no. A ver. ¿Aquí hay combates? Creo que no. Hay objetos. Un palo. ¿Un palo? ¿Para qué? ¿Qué coño hacía el palo? A ver. ¿Dónde está el palo? Aquí. Es muy barato. No, aquí no hay combates, ¿eh? Ah, bueno. Hay combates contra los capullos estos. Pero no hay Pokémon salvaje, quiero decir. Puta de la madre. A ver, ¿qué tienes? Geodude. Tengo las de perder, ¿eh? Porque no tengo ataques de agua. Bueno, es nivel 3. Si me lo cargo... Igual subo un nivel. Y si aprende pistola agua, pues estaría de lujo. La verdad. Es nivel 3 y lo hago casi daño. Venga. Un nivel y a ver si aprendo pistola agua con un poco de suerte. Me va a venir muy bien, la verdad. Ala. Subes de nivel ahora. Bien. Bien. ¿Y aprende? No, no la aprende, ¿no? Jigglypuff. Bueno, este por lo menos no es de tipo roca. Tengo las de ganar. Bien. No. No. Se me había olvidado esa faceta de Jigglypuff. Buah. Buah. Furia o carga. O haces daño con el daño que te han hecho. O sea, si yo uso furia después de que me hayan quitado casi toda la barra, lo reviento, ¿no? Algo así. O sea, no me hace daño a mí. Vale. Me pensaba que sí, que me quitaba esa luz a mí. Pero, ¿qué hace? Despiértate, Totodile. Si te ha gustado dormir, sí. Y el otro sigue usando Kanto. ¡Oh! Dios mío. Mátalo ya. ¡Hala, cagar! ¡Joder! Envió a Pinecow. Vale. Pokémon bicho. Protección. Se lo para. ¿Ves? Se lo paró el wey. Toma. Protégete otra vez. Desgraciado. Placaje. Muy bien. Yo me alegro, ¿eh? Otra vez. Para hacerlo más largo de la cuenta. Venga. Di que sí. Sé feliz. Lucha por tus sueños. Venga. Muérete, coño. Muérete. Muérete. ¡Hala, sí! Se acabó. Vete a cagar. Gragracias, dice. Vete por ahí. Gragracias. Y Gragracios. Y este no se gira. Tengo que combatir sí o sí. En serio. ¡Oh! Eter máximo. Pues muy bien. Aquí, de jajas. De risas. Vamos a pelear con este, va. Con este señor. No estoy entrenando a la Mascatoto. Dale, es que de verdad... La profecía se está cumpliendo, ¿eh? Envió a Squirtle. ¡Coño! ¡Squirtle! ¡Qué bueno! Agua de primera contra agua de segunda. Joder. Placaje. ¡Venga, va! Mátalo ya. Coño, no lo hagas de sufrir al chaval. Vale. Sube muy poco, ¿eh? Coldín. Bueno. Agua contra agua. Solo que una diferencia de nivel, claro. Bastante importante la diferencia. Todo se ha dicho. Adiós, Coldín. Este me ha dado un poquito más. Bien. Y... Sil. Vale. Me sirve. Venga, va. Tengo ganas de que aprenda pistola agua, coño. Lo malo es que ese Magne Mike tiene... Tiene impact trueno, tío. Eso es jodido, ¿eh? Tiene impact trueno, macho. Toto Dile ha aprendido pistola agua. Bien. Bien. Ala, ya estaba bien. Vale, ya. Que no me cuentes tu vida. Esto es la torre Bellsprout. Pero aquí no sale en Bellsprout. Ni Bellsprout ni hostias sale aquí. Hierro. Pues vale. A ver. Hay que pelear con todos estos. No, tío. No me acuerdo lo que había aquí al final de la torre esta, ¿eh? No me acuerdo, macho. Vamos a ver. Poliwag. Bueno. Nivel 6. Me gustaría pillar un Pokémon interesante de tipo roca o algo así. Estaría bien. Ay, que me hace una burbujita. Mírale qué mono. Qué daño. Qué daño me has hecho, ¿eh? Ala. Adiós. Pues ya estaría. Solo tiene uno. Si solo tienen uno todos, mejor. Estaría de lujo eso. Ah, aquí consigo el destello. Puede ser que aquí consiga el destello, ¿eh? Puede ser. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Tiene un Voltor, macho. Uf. Digo, como Magor Impactro no estoy jodido. Aunque le saco bastantes niveles, ¿eh? No sé tampoco si estaría muy jodido. Vale. Dios. Vale, vale, vale. Pero mal que solo tienen uno, si no... Ala, sí. A para acá. What? Coño, mira quién está aquí. Ashley. Ey. ¿Qué quieres? ¿Pelearte conmigo? Vas a perder. No sé si lo sabes. No sé si lo sabes, macho. Ah, no. Se va como un cagao. Eh, toma por culo. ¿Esto qué es? Amigo Val. Pues muy bien. Seamos amigos. Ahí tienen una foto de Bellsprout y ya está. Hola. Encantado de verte Torre Bellsprout en su lugar. Vale que sí, vale que sí, vale que sí. Vale que sí. Ah, que pelea. Te acaban de robar en la cara y me echas un combate. En fin. Delivir. Tiene un Delivir. ¿Qué cojones? Esto no sé si le hará mucho. Al ser de hielo... No sé cuánto le hará. Está bien, está bien. Presente. ¡Pum! Sabía que me iba a explotar en la cara. ¡No! Tanto daño hacía ese ataque. ¿Qué cojones? Pues voy a subir otra vez, eh. Ay, no me acordaba de este. Tiene tres nada menos. Me cago en su puta madre. Ay, Dios mío. Vamos, vamos. De este le voy a hacer arañazos porque si no... No lo hago mucho porque con pistola agua, ¿qué le voy a hacer? No lo hago mucho porque con pistola agua, ¿qué le voy a hacer? Lo he reventado, macho. ¿Me podía sacar un Larvitar, señor? Charmander. Quería hablar a Arvitar para ver si... Si yo lo miraba en la Pokédex, a ver si me aparecía su ubicación por ahí. De hecho... A ver, espérate, una cosa. Quiero mirar una cosa. Quiero comprobar una cosa. Un segundo. ¿Vale? Pokédex. Si yo, por ejemplo... A ver... Y esto solo baja así de... ¿En serio? Así de despacito. A ver... Vamos a ir a Dratini, por ejemplo. Y Dratini... Aria. ¿Eh? Míralo. Te los marca, tío. Ja, ja, ja. Y si yo cojo, a ver... Y pongo, por ejemplo, a Charmander... Aria. Te los marca también. No tiene mucha gracia así, ¿no? Yo creo que le quita un poco de gracia al Randomizer. No sé, haré esa excepción si me saca alguien un Larvitar. Haré esa excepción. Para cagarme en la puta. Ah, que salen combates aquí. ¿What? Un Pidgey dormío. Está dormío el Pidgey. Pues... Tú duerme tranquilo, hombre. No te preocupes. Que sí que salen Pokémon aquí. What the fuck? Hola, otra vez, señor. Vengo a ver si esta vez te derroto. Ese puto Delivir que tienes, macho. Flipa. Cepupa, ¿eh? Quiere luchar. Envió a Delivir. Oh, de... Qué bien hecho está, ¿eh? Da miedo y todo. Me lo encuentro en un callejón oscuro y hostia. A ver. Pistola de agüita. Fresquita. Del grifo. Venga, va. No me mates. ¡No! ¡No! ¿Lo mataré? Si lo mato, de lujo. Así me uso una poción, ¿eh? Oh, bien. Uf, casi sube otro nivel, macho. Marril. Vale. Este no va a tener presente, por lo menos. Así que... Poción Zika. Ahí. Igual me debería de tomar otra. Bueno, rizo defensa. Espérate, que te voy a dar yo rizo defensa ahora. Tranquilo, ¿eh? ¡No! Pistola de agua. No, tío. Me he equivocado. Bueno. Mientras me hagas esas cosas... Vamos a hacerle un arañazo. No le quita mucho, ¿eh? Hostia. Venga, va. Caerás tú antes que yo, seguramente. Y si haces eso... Lo que pasa es que cuando hace eso... Le quitas mucha menos vida... Y hasta que te lo cargas, flipas. ¡Joder! Y sigue el tío. Bueno, pues nada. Si es feliz... Vamos, vamos. Venga. Sí, es placaje. Anda. Majo. Que eres muy majo. ¿Quién será el último? Espero que no sea eléctrico. ¡Por Dios! Como sea un Pokémon eléctrico, flipas. ¡Hala, Maril! Que la fuerza te acompañe y un nivel más. Totolail el chetao vamos a tener. Charmander. ¡Jejeje! ¿Quién tiene las de perder aquí, majo? ¡Pues tú! ¡Adiós, Charmander! Que la fuerza te acompañe. ¡Jeje! ¡Se acabó! Vale. ¡Anselmo! ¡Oh, Anselmo! Destello. Vale, bien. O sea, ya podríamos ir a la cueva, pero necesito la medalla de la ciudad malva. Así que nos vamos a pata de aquí y vamos a ver si hacemos algo en el gimnasio. Jodido, macho, porque tiene un Magnemite el tío. Ya podría haber tenido otra cosa. Miquelwin... Va a estar jodido, eh. Vamos a ver. Pues esto no lo quitamos de encima. No me recordaba que te daban ahí la MT. O sea, la MO. No me acordaba, macho. Vamos a ver. Voy a volverle a retar con Totodail. Es que me da igual. Dame un segundo. ¿Cómo lo tengo? Vale. Lo podía haber curado, pero... Me da hasta pereza. Así que lo curamos así. Le voy a poner una valla. Vamos a dársela. Vale. Y vamos a ver qué pasa. Soy nivel 15, coño. Dice que una sacudida eléctrica puede acabar con las alas de un Pokémon volador. Pero si tienes un Magnemite desgraciado. A ver. Dame tu fuerza, Pegaso. Lo he dicho dos veces. Ya la misma broma, pero bueno. Venga, va. No sé si pistola o agua le hará mucha pupa a Magnemite. La verdad es que no lo sé. Ataque arena. Ay, qué daño. Me ha reventado, eh. Venga, acierta. ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Ahí, coño! Vale. El primero, Easy. Ahora vienen los problemas. A ver qué tal le quita esto de daño. No me mates, por favor. No me mates. No me mates. Bien, 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 bien. Y encima me curo. ¡Bien! ¡Bien! Venga, va. Que podemos con él. ¡Bien! Toma, hay golpe crítico. ¡Hala! A cagar. Vale. Joder. Ahí, ahí. Guay, guay. Me doy a Cefiro. No sé qué, no sé cuánto. Muy bien. Menos mal, macho. Que me das MT31. No sé lo que era. Aprender el movimiento... Pero, ¿cuál? Bofetón Lodo, vale. Que sí, que sí. Que hala, que te vayas a cagar ya. No me cuentes tu vida, ni tus películas, ni tus paranoias. Vale. ¿Y ahora qué? Me llaman. ¿Sí? Ahora hay que buscar a su ayudante. Que no sé dónde estaba, la verdad. Ha dicho que estaba en el centro de Ciudad Malva, de los... De los científicos. Espérate, espérate. Que lo buscamos por aquí. Tiene que estar no muy lejos. Digo yo. A ver, espérate. Que hay otra valla, dámela. Antiparaballa. Joder. Parece un trabalenguas, macho. Antiparaballa. ¿Dónde estoy? Espérate, que me voy. Que no me quiero ir. Quiero mirar dónde está el señor ese. No, por ahí tampoco va a estar. Tiene que estar por aquí en alguna casa o alguna historia. Vamos a buscarle. Es la musiquita, tío. ¿Puede ser aquí? A ver. Coño. Pues no. No puede ser aquí, ¿no? Joder. Ha dicho que estaba en este de Ciudad Malva. ¿Pero dónde? Por ahí me voy. ¿Igual serán los científicos que me crucé antes? Puede ser. Puede que sean esos. O estos. A ver. No, esto es la escuela, coño. No sé. Deben ser los que me crucé antes. Habrá que luego buscarlos. Y para buscarlos, ¿por dónde me metí yo? Por aquí, ¿no? Creo. ¿Creo? No sé. Estoy perdidito, ¿eh? Ahora mismo... Estoy perdidito. Este señor, ¿qué se cuenta? Poca cosa. Vale. Lo siguiente. ¿Esto era la cueva Unou? Sí. ¿Esto era lo de los científicos? Sí. A ver. No, pero estos te dicen lo mismo. No, estos no son, ¿eh? Estos no son. Habrá que buscar otros científicos. De todas formas... ¿Tengo el mapa? A ver. No. No tengo el mapa. Pocagea. No, no quiero llamar a nadie, coño. No sé dónde salía el mapa. Para mirar a ver... Un momento. Charmander, por ejemplo. Vale, no puedo mover... Nada, nada. La ciudad en la que está. Ciudad Malva, ¿verdad? Qué raro. Muy raro. Todo. Sí, sí. ¿Y por aquí a dónde voy? ¿Al mismo sitio? Ah, sí. A la parte esta de aquí de abajo. Vale. Voy a... Voy a venir para acá. Que estaba la cueva esta que había que iluminar. Lo que pasa es que debería capturar un Pokémon. Yo que sé. Uno cualquiera para prenderle destello. Porque no se lo voy a enseñar a Totodile. Que luego las M.O. Para quitarlas son un follón, macho. Creo que estaba por aquí la cueva. Capturaré... Mira, ahí está la cueva. Capturaremos algo por aquí. A ver qué sale. Yo que sé. Algo que puede aprender destello. Sentred creo que puede, por ejemplo. Así que si me sale... Pues eso mismo. Zubat. Zubat también puede. Pues venga, vamos a capturar a Zubat. Vas a ser el primer elegido, Zubat. Eh, vale. Esta misma. Hay amigo Val, ¿no? Bueno, da igual. Se quedará. ¡Hala! Ha atrapado. Cuando lo quiera evolucionar lo he capturado con amigo Val. Que se supone que para Acrobat... Tiene que estar feliz para que evolucione. Así que... No. No te quiero dar motes. Lo tengo en el equipo, ¿verdad? Sí. Pues vamos a enseñarle la M.O. Vamos a enseñarle destello. Sí. ¡Ah, no puede! No, ni Totodile tampoco puede. Habrá que buscar un Pokémon que pueda. ¿Y aquí me sale alguien sin... Sin luz? Yo creo que sí, ¿no? Salen combates. O no. Uy, que me voy. No parece, ¿eh? No hay combates aquí. ¿Qué cojones? Sí que hay, sí. Coño. Un Drowsy. Este sí que puede aprender destello. Seguro. Venga, vamos a capturarlo a ver. A ver si se queda la primera con un poco de suerte. Un Drowsy, tío. Lo que pasa es que como Pokémon psíquico no te creas que me gusta mucho, ¿eh? Uno. ¡Buah! Destructor. Destructor. Pues muy bien. Venga, va. Quédate, Drowsy. Me cago en la puta hostia. Joder. Venga, hombre. ¡Venga, hombre! Que sí, que sí. No quiero darte motes. A ver, ¿te puedo aprender a ti destello, majo? Dime que sí, por favor. Sí puede. O venga. Drowsy ha aprendido destello. Yo me alegro. Vamos a hacer un save aquí. Sí, sobreescríbelo todo. ¡Hala, de lujo! Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Hemos completado el primer gimnasio. Hemos completado la torre Bellsprout para conseguir la MO destello. Y lo hemos dejado en la cueva en la que tenemos que usar esta MO para que se nos ilumine y podamos cruzarla. Veremos a ver lo que nos sale aquí. Ojalá, ojalá ese tan deseado Larvitar, porque la verdad que es un Pokémon que me gustaría llevarlo en mi equipo como el segundo de seis. Porque ya tenemos a Totodile. Nos faltaría, bueno, en mi caso, por lo menos en mi caso, yo suelo llevar agua, fuego eléctrico, roca, psíquico y en este caso un volador para aprenderle vuelo. Y espero, me gustaría mucho que mi Pokémon de tipo roca sea un Larvitar. A ver si lo podemos encontrar. Y bueno, el científico, no lo leí bien, estaba en el centro Pokémon. Yo no lo leí, no llegué a leerlo de centro Pokémon. Vi lo de centro y ya está. Así que en el episodio 2 iremos al centro Pokémon a ver lo que nos tiene que decir el ayudante del profesor Elm. Un despiste que tuve, básicamente, gente. Y nada, hasta aquí el episodio 1 de Pokémon Oro Randomizer y en breve ya sabéis que tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y poco más, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes coguitas.